hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework vayan a design en el vídeo de hoy venimos con una propuesta muy sencilla ya que nos vamos a ahorrar mucho trabajo porque vamos a utilizar una tela de falso patchwork y vamos a conseguir un alfiletero super resultón te gusta quieres aprender a hacerlo pues vamos a ello materiales que vamos a necesitar necesitamos una combinación de seis telas un poquito de guata de lámina y un poquito de guata para rellenar en nuestro caso nosotros hemos utilizado nuestra primera colección de telas y hemos sacado un bloque que vosotros podéis sacar el que queráis yo en concreto he sacado este bloque de de la estrella pero daros cuenta podéis sacar este también mira qué bonito está más en tonos rositas sacáis el bloqueo que os guste y tenéis los enlaces en descripción y con todo esto vamos a comenzar para empezar necesitamos dos piezas de 11 y medio por 11 y medio una y dos y cuatro piezas de 11 y medio por cinco y medio lo primero que vamos a hacer es trabajar en esta parte y lo que vamos a hacer es poner una lámina de guata y acolchar todo lo que es el contorno de la estrella porque lo que queremos es conseguir un resalte que se quede muy muy realzada lo que es la estrella de patchwork la guata la podemos poner o bien de algodón o bien de este tipo que es así como más sintética vamos a hacer todo el trabajito de acolchar ahora lo que vamos a hacer es pasar un pespunte justo por lo que es el margen del bloque de la estrella vamos a la máquina y volvemos muy bien ya lo tenemos pasado y ahora lo que hacemos es quitar el exceso de guata muy bien pues ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner una pieza bueno vamos a hacer un poco como lo queremos montar así si quizás yo lo montaría así entonces lo que hacemos es ponemos está aquí si queréis hacemos estas primero y luego estas dos y lo que vamos a hacer es coser veis que pasamos un pespunte ante esa máquina vamos a coser desde aquí no desde el final desde aquí hasta aquí vale y nos llevamos la otra también la ponemos aquí y hacemos lo mismo cosemos desde aquí sin llegar al final desde justo donde hace la escuadra vale desde aquí hasta aquí vamos a coser estos dos estos dos pespuntes y volvemos muy bien pues ya lo tenemos veis estas partes de aquí no las tenemos cosidas no hemos llegado hasta el final vale y ahora vamos a poner esta y esta levantamos así para ver un poco por dónde vamos y el otro lado igual vamos a pasar un pespuntito aquí y aquí y vamos a la máquina y volvemos muy bien ya estamos en este punto y ahora lo que hacemos es venimos con esta y cosemos de aquí hasta aquí y con esta lo mismo de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí y lo cerramos todo vamos a la máquina y volvemos muy bien pues ya lo tenemos y de esta manera las esquinas quedan perfectas porque nunca las llegas a coger es como cuando haces un bies en la esquina y no coges nunca la esquina sino que el bies queda liberado ya la parte de abajo no tenemos más remedio que hacerlo pues de manera convencional pero vamos por lo menos esta parte que es la que más se tiene que lucir la que más se tiene que ver bonita la hemos conseguido hacer perfecta veis vale ahora vamos a poner porque esto ahora tiene que esto esto va así vale esto va así digamos que está en la parte de abajo y está en la de arriba se queda como un alfiletero así cuadradito súper mono entonces el siguiente paso es vamos a coger y vamos a coser de lado a lado vamos a ir girando de lado a lado del lado a lado hasta que en una de las partes que yo voy a intentar que sea esta de aquí atrás porque digamos que el protagonista yo creo que voy a coger esta parte bueno la parte que vosotros decidáis tenéis que dejar una abertura así que intentar hacer como en los bieses no cojáis nunca esta zona vale está esta zonita de aquí no la cojáis quiere decir tú llegas cosiendo hasta aquí haces punto atrás sin pasar por encima cambias de dirección y haces punto atrás sin pisar nunca esta zona vale bueno vamos a ir a la máquina y veis como yo lo hago muy bien pues vamos a dar la vuelta a ver qué tal ha quedado perfecto vamos a rellenarlo muy bien ya lo tenemos relleno mirar qué bonito está quedando y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo a punta de escondida bueno ya lo tenemos terminado mirad qué chulo ha quedado qué sencillo y qué bonito es que resultó bueno ya lo tenemos terminado no me diréis que no ha sido fácil con este alfiletero vamos a ampliar nuestra colección de alfileteros bueno chicas si os ha gustado el vídeo de hoy no os olvidéis de suscribiros al canal además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios muchas gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo en el próximo vídeo